Aquí ya tenemos un aro bastante ancho que es el Darmur Cruiser Disponible en 27 y 29 pulgadas Con 32 agujeros y un ancho interior de 35 milímetros Para neumáticos anchos de 240 a 260 Compatible con bicis eléctricas y bicicletas de enduro Compatible con tubeless y una junta reforzada para darle ese extra de confianza